Muy buenos días Metro Televiento, nos encontramos acá en el templo parroquial San Juan de Estadeo y vemos en este momento el importante mercado campesino, el sexto mercado campesino aquí en el municipio de Villa del Rosario. Mercado organizado y coordinado por la Secretaría de Desarrollo de la Alcaldía de nuestro municipio histórico. Vamos a mostrarles a ustedes aquí todo lo que tiene que ver con estos productos que ofrecen los diferentes campesinos de nuestro municipio y otros invitados. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV, aquí hay de todo. Aquí tenemos Apio España, todo lo que tiene que... ya está terminando, entonces vos pégase en la rodadita porque ya está terminando. Acá vemos a la funcionaria de la administración municipal de Villa del Rosario, aquí es diferente. Mira, aquí también están todo lo que tiene que ver en hierbas para que usted lleve. Ya se está acabando este mercado campesino aquí en Villa del Rosario. Vemos también a los concejales aquí comprando a Jason Algarita, lógicamente a nuestros queridos amigos acá comprando este mercado campesino. Aquí también está Ramón, el hombre que no le hacen goles tan fácilmente y próximo concejal. Aquí están haciendo el lanzamiento. Bueno, listo. Hoy partido en el Estadio Gran Colombiano. El Club Los Intocables contra el equipo de Bellavista que dirige el presidente Carlos Sierra. Vamos avanzando acá, aquí está la carne, carne deliciosa, carne de primera. Vamos avanzando, mire, aquí están los huevos, también los diferentes huevos en este mercado campesino que realiza la administración municipal. Avanzamos aquí en esta importante actividad en el marco de la fiesta de San Judas Tadeo. Vemos pollo, pollo a la lata, ¿no, amigo? Sí, pollito, once mil pesos del kilo directamente a la granja. ¿De dónde viene? De Juanfrío. De Juanfrío, mire, pollo de Juanfrío. Mire ese pollo tan delicioso, este pollo tan rico. Ya está prácticamente vendiendo todo lo que queda acá, la existencia, ¿no? Sí, sí, señor, ya acabando. Quedan solo diez pollitos. De pollitos, eso muy bien. Va arrematando el hombre aquí, los pollitos, muy amables. Bueno, pollo de Juanfrío, aquí avanzamos en esta importante actividad. Bueno, ¿aquí qué están vendiendo? Aquí se nos acabó ya la mercancía, gracias al señor. Esto, dale agradecimiento a los comités aquí del municipio y dale gracias al señor alcalde, que es una persona que colabora mucho con otros los campesinos. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde vienen ustedes? Nosotros venimos de los patios. Ah, de los patios, qué bien, qué maravilla. Bueno, mire, Mercado Campesino, aquí con los amigos de los patios. Aquí también están los dulces, aquí también están las sandías, ¿cierto? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias. Recuérdeme su nombre, mire, aquí está viniendo de todo, ¿no? Micaela y Estroza, no acuerda de mí. Sí, señora, claro que sí. El arrocito con leche, ¿qué tanto le gusta a usted? Sí, señora. Toca ahorita a comer arrocito con leche. Fresas con crema y postre de maracuyá y de mora. ¿Dónde los hacen, mi amor? En mi casa. ¿En qué parte? En Juan Frío. ¿En la dirección? KDX 225. Espera. Sí, recordemos el número telefónico. 320-3197-215. Bueno, para que la gente se deleite de esto. Y también tiene la famosa patilla, ¿no? O sandía, ¿no? Sí, sandía, sí. Ese se llama patilla baby. Ese es patilla baby. Muy refrescante para estos calores, ¿no? Uy, sí, bastante. Y dulcecita. Adomina el kilo. Adomina el kilo, qué bien, qué maravilla, ¿no? Bueno, listo. Chao. Hasta luego, pues. Aquí está la gente de Juan Frío. Vemos acá la venta también de dulces, de todo lo que tiene que ver. La soda refrescante, la soda refrescante, la que refresca el gualguero. Bueno, ahí está, mire, ahí están las cremas. Sí. Villamiel, villamiel. Villamiel, bueno, cuéntenos. Su nombre. José Antonio Delgado. Y aquí los apicultores estamos en un emprendimiento con el SENA. Esto, lo que es esto, la miel de abeja. Entonces, miel de abeja y todos los subproductos. Tenemos esto, velas en cera. Tenemos esto, pomada, cremas, jabones, el polen, la miel y propóleo también. Tenemos dulces que los hacemos para dar la prueba. Es un emprendimiento con el SENA. Aquí está la profesora. Profesora. Profe. Profe. Está la profesora que dictó el curso de 280 horas. Es un emprendimiento de apicultura. Profesora, le dieron usted un emprendimiento a estos jóvenes, ¿no? Puede decir. Sí, sí, ellos son mis jóvenes. Yo siempre les digo jóvenes. ¿Cuál es el nombre tuyo, profesora? Diana Gutiérrez. Bueno, hablemos de esa actividad. Bueno, ellos son aprendices del curso de emprendimiento en apicultura. El programa SENA Emprende Rural. Ellos ven todo lo que es la producción de las abejas. Y finalmente terminamos con la transformación de los productos derivados de la colmena. Aquí tenemos las velitas que son hechas de cera de abeja. Tenemos los jabones que son hechos con miel. Con algunos otros ingredientes. Le agregamos sábila, glicerina. Algunos son con carbón activado. Tenemos también pomadas para los dolores que son hechas con extracto vegetal y cera de abeja. Tenemos cremas que también tienen cera de abeja y tienen manteca de cacao, tienen otros extractos. Dicen que estas cremas de abeja son muy buenas para las personas que tienen benavarice, ¿no? Sí, señor. Por ejemplo, esta pomada que nosotros estamos vendiendo el día de hoy tiene extracto de eucalipto y cera de abeja. Lo que nos ayuda para poder mejorar los dolores. La circulación y todo, ¿no? Sí, señor. Y tenemos también labiales, bálsamos labiales que son humectantes, también hechos a base de cera de abejas, ¿sí? Para que no se les corten los labios y no tenemos de pronto a quien darle besitos. No, sobre todo a aquellos que dan demasiados besos, entonces se les puedan cortar, ¿no? También tenemos el polen, ¿sí? El polen, aquí hay una abejita de cera. Tenemos... ¡Ay! Se me cayó. Tenemos el polen, tenemos la miel en diferentes presentaciones. ¿Y qué más tenemos? Y tenemos caramelos también hechos a base de miel y propóleo para mejorar la garganta, las molestias de la garganta. También tienen jengibre. ¿Qué más? Para que el tubo le salga muy bien, ¿no? O sea, para que no haya ningún problema. No hay ningún problema, aquí tenemos todo para que todo el mundo esté sano y fuerte. ¡Qué maravilla, profesora! ¿Cuántos aprendices? Son 25 aprendices. ¡Qué bien! ¿Y todos jóvenes así como están estos muchachos? ¡Jóvenes y bellos! ¡Jóvenes y bellos! Gracias a la cera de abejas. Bueno, muy amable, profesora. Gracias. Bueno, aquí están los jóvenes del SENA, estos jóvenes de 50 años para arriba. Sí, ahí está, mire. Ahí está la joven también, la joven que aprendió. Ella es un poquito tímida. Vamos avanzando aquí en esta actividad. Aquí también hay más, más eso, abejas, miel, toda esta cuestión. Mira, aquí la, aquí la, a ver, venga aquí, buenos días, ¿cuál es su nombre? Sara Martínez. Doña Sara, hablemos de este emprendimiento. Ese emprendimiento salió por, que nos gusta trabajar con las abejas. ¿De dónde es? De acá, de Villarrosario. ¿Cuál es la dirección, el teléfono? Me sé la dirección, es Barrio Galán, KX11B, 8D. Ahí tengo el letrero de la venta de miel. ¿Tiene un letrerote grande? Sí, grande. Ah, bueno, listo. Muy bien, ¿usted no tiene miedo a las abejas? No. Con el traje, ¿no? Ajá, a ver, a usted, buenos días, buenos días. Mi nombre es Nicanor Castellanos. Bueno, Nicanor, hablemos de las abejas. De las abejas, no, de la miel. De la miel, pues la miel la sacamos nosotros, nosotros mismos. Yo vivo aquí en la vereda Galán, de aquí en Villarrosario. Tengo los apiarios por lado de Puerto Santander, en Puerto Lleras, porque aquí, pues, es muy cerca a las viviendas, no se puede. Entonces, prácticamente tenemos ya bastante tiempo trabajando con las abejitas. Nos gusta. ¿El uno por el telefónico? Tres, diez, ocho, ochenta, setenta y uno, ochenta y tres. Para que consigan la mejor miel, ¿no? Claro, purita, esa es ahí en la vereda, ya la vendo al mayor, si quieren, también se les vende. Por toneladas, si quieren. Sí, ahí hay para una tonelada, media tonelada, hay por litros, por kilos. Ah, bueno, muy bien. Qué bien, qué maravilla. Muy amable, ¿no? Gracias. Bueno. Bueno, seguimos avanzando aquí en esta importante actividad que se desarrolla en Villarrosario. Aquí con, aquí tienen, aquí está, muy bien, aquí, mujeres comunales. ¿Quién me puede hablar aquí de las mujeres comunales? Muy bien. ¿Quién es la más habladora de acá? Ah, bueno, perfecto. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, Betty. Fue usted delegada por toda la comunidad para que hable. Cuéntenos de este emprendimiento. Bueno, a ver, nosotros las mujeres comunales hemos decidido realizar este emprendimiento para demostrar de que todo se puede realizar, independientemente de lo que cada una sepa, de lo que cada una, la profesión que tenga, podemos hacer muchas cosas. Pero vemos que están comiendo el emprendimiento hoy, ¿no? Esa es la prueba, esa es la prueba. Estamos, realizamos, estamos realizando higos, higos con arequipe, manjar blanco, arroz de leche, con mora. ¿Se están comiendo la prueba hoy, no? Nada, nada, esa es la prueba, esa es la prueba. La prueba, muy bien. Cabello de ángel. ¿Para qué? Tamarindo. Tamarindo. Pero Wilmer, con el presidente de Azonguta, me dice que ya lleva como 10 pruebas, ¿no? Y arroz de leche, delicioso, nada. Y ya todo el tamarindo hoy. Sí, muy bien. Ah, qué maravilla, qué bien, qué importante. Y artesanías, y tenemos unas artesanías muy bonitas para poder colocar en la nevera. Se colocan en la nevera y representa nuestro municipio de Villal Rosario como el templo histórico, La Bagatela. Ah, qué bien, qué maravilla, sí, está muy bien. Es promover todo lo que en nuestro municipio tenemos. Todos vestidos de negro, ¿no? Bien, y con la gorrita comunal. Ah, qué bien, y el presidente de la Junta Comunal, Wilmer Cuevas, bienvenido. Hablemos un poquito, vamos a escucharnos acá un poco. Hablemos de este emprendimiento, lo vemos aquí comiendo brevas, ¿no? Un saludo comunal para ustedes y toda esa maravillosa teleaudiencia que hay en nuestro municipio, área metropolitana, y las personas que disfrutan este medio de redes sociales, que está siempre en contacto con las comunidades. Ese emprendimiento comunal es poder demostrarle a las mujeres que ellas organizadas pueden generar no solamente liderazgo social, sino el liderazgo empresarial a través de este emprendimiento de dulces, el cual es elaborado por cada una de ellas. Con el guarapo, ¿no? También, ese es un emprendimiento de nuestra amiga comunal, Keila, a la cual le mandamos un saludo, que también ella promociona su guarapo, el cual ella dice el guarapo de mis taitas. ¿Las muchachas aquí toman todas guarapo, o no? Todas, todas, aunque unas toman solo... ¿Cambiaron el whisky por el guarapo? A unas toman esto vino de consagrado, pero entonces, pero sí son, una mujer es muy, muy bella, sí. Perdón, la mantienen en línea, ¿no? Sí, 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 así es, así es. Bueno, muy amable, ahí vemos las modelos de este importante evento, aquí con el presidente de Asojunta, Wilmer Cuevas, en esta transmisión que hacemos a través de Metro Televisión. Bueno, muy amables, mujeres comunales, postres y dulces, aquí en el municipio de Villarrosario, en este mercado campesino, organizado por la administración municipal. Vemos acá también, algunos otros detalles de Navidad, incluso, vemos también esto, básicamente, lo que tiene que ver con estas misceláneas, ¿cierto, niña? Buenos días, ¿cuál es su nombre? Hola, muy buenos días, mi nombre es Elena Galvis, mi emprendimiento se hace en artesanías, y hoy también estamos vendiendo masato. Qué bien, qué maravilla, ¿cuál es la dirección ahí? Nosotros estamos ubicados en el barrio Lomitas, Carrera Sexta, número 9, raya 53. ¿Tres sociales? En Instagram y en Facebook estamos como Elena Sartesanías y Macofruits. Muy bien. Bueno, aquí también está una señora que está con este emprendimiento de estos, mira acá, creo que estos son gorritos para la licuadora, ¿sí? Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es María Angélica Cortés, mi emprendimiento es lencería para el hogar, para la cocina, limpiones, coge ollas, el guante, el forro para la licuadora, manteles, todo lo que sea para el hogar. Qué maravilla, ¿cuál es la dirección? Yo estoy ubicada en Trapiches, esto es conjunto cerrado Trebol Apartamentos. Bueno, qué bien, qué maravilla, bueno, muy bien. Vamos a parar un momentico acá, Leonardo, y vamos ahorita con la segunda parte de esta importante actividad que se realiza aquí, este mercado, sexto mercado campesino aquí en Villa del Rosario. Bueno, con las cámaras de Leonardo Vega Palacios, les habla Gustavo Vega Macías. Ya regresamos acá desde la parroquía San Judas Tadeo, en este marco de la fiesta de este patrono de nuestro municipio de Villa del Rosario.